El director de la Inspección de Tránsito del Distrito, Devinson Gómez Martínez, ha iniciado sus labores de la presente semana con una visita a algunas empresas de mensajería para sensibilizar entre los miembros de sus equipos la cultura del respeto en la movilidad. Estuvimos visitando a grandes empresarios de nuestra ciudad, empresarios de la mensajería, en busca de poder sensibilizar a estos muchachos todas las normas de tránsito para poder nosotros salvar vidas. Entre ellos y nosotros vamos a capacitarlos, vamos a orientarlos para que nos ayuden a expandir la cultura ciudadana. El funcionario ha anunciado el interés de comenzar un proceso de capacitación en ese sentido que involucraría a otras empresas y a otros actores de la vía. Con ellos vamos a trabajar, vamos a capacitarlos para que ellos sean ejemplo de la movilidad en Barranca Bermeja y podamos nosotros tener una movilidad segura en nuestra ciudad. Estaremos en todo Barranca Bermeja y visitaremos otros sectores en pro de que Barranca Bermeja sea ejemplo y podamos nosotros bajar los índices de mortalidad de nuestra ciudad. Según lo expresado por Gómez Martínez, el único interés de esta socialización de respeto por las normas de tránsito es la de salvar vidas.